Aplausos 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 No es de tantas cosas Aplausos Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo Porque no es igual No consigo olvidar Esa mirada Ya me haces Tremecer Fuiste amiga De mis enemigos Todos ellos Antiguos amigos Ya sé Que no se puede evitar Lo deseo Fuiste mucho Y fuiste muy poco Así son las historias De locos Son cortas y ancho Son cortas y ancho Con forma de corazón Te fuiste Te fuiste Estas cosas Estas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Te fuiste 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 A la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Sabe todo porque no es verdad No, no, no consigo olvidar esa mirada Ay, que aún me hace estremecer Es un trozo de hierro en las canchas 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 Agradecidos Agradecidos Agradecidos